Bien, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a los que se incorporan a la sintonía de Radio Padul en este viernes de mercadillo, de gente, de personas que salen a la calle hoy con la excusa de acercarse en torno al ayuntamiento a ver si encuentran algo barato, algo divertido para ver a otras personas. Y hoy posiblemente se hayan encontrado con un grupo de jóvenes que en estos días están aquí disfrutando de un intercambio con nosotros y que precisamente esta madrugada ya parten hacia Polonia y lo van a hacer seguramente con lágrimas en los ojos porque ya hemos hablado con ellos y nos han comentado que se prepara la despedida como tiene que ser. Con la añoranza de esa semana vivida con la gente joven de aquí de Padul. Y digo lo de jóvenes y recalco lo de jóvenes porque esta mañana Pedro, del Partido Popular de Padul, nos acompaña con Rafa Caracuel, que es presidente provincial de Nuevas Generaciones, que ha venido a hablar. Yo creo que es de lo más importante y de lo que más preocupa a la gente joven y a todo el mundo, que es el empleo. Pedro, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los paduleños y paduleñas que nos escuchan. Bueno, efectivamente hoy nos acompaña Rafa Caracuel, presidente provincial de Nuevas Generaciones, quien le has pedido que se acerque a esta emisora de radio para hablar de algo que nos interesa a todos, que es el empleo, ¿no? Exactamente, yo creo que es un tema importantísimo y que tiene trascendencia en nuestro pueblo, sobre todo por el tema de juventud y los niveles de paro tan grandes que existen en la juventud de Padul. Y bueno, a partir de ahora el Partido Popular va a hacer un intento de traer a todas las personas que tengan algo interesante que decir sobre cualquier tipo de cuestión que nos afecte a los paduleños, pues para que den su opinión de cuáles son las políticas activas que está desarrollando el Partido Popular y cómo esto puede influir a los paduleños y paduleñas. Muy bien, Pedro, me consta que ya estás haciendo algunas gestiones para que el número uno del Partido Popular en Andalucía de alguna forma se pase por nuestro pueblo, ¿no? Exactamente, estoy en ello, estoy en ello. Yo me gustaría mucho que el señor Bonilla estuviera aquí presente en esta radio municipal, yo no sé si lo lograré, pero sí voy a intentar por todos los medios que el meeting que intente dar en el Valle de Leclín sea en Padul y desde aquí sea, digamos, el centro neurológico para que su mensaje llegue a todos los habitantes del Valle de Leclín. Vamos a intentarlo. Yo no prometo nada porque esto de la cuestión de las políticas, pues ya sabes que el protocolo y las cuestiones no las marquen incluso ni él, pero yo sé que en su foro interno está el de venir a Padul porque él tiene mucho cariño por este pueblo y vamos a intentar a ver qué se puede lograr. Muy bien, Rafa, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos, gracias a Pedro también por pedirnos que le acompañemos esta mañana de viernes aquí en la radio municipal y sobre todo pues a la propia radio por invitarnos, por abrirnos las puertas de su casa y quiero mandar pues aprovechar este micro unas palabras y un saludo a todos los paduleños, en especial a esos jóvenes del municipio. Muy bien, ¿estáis los jóvenes contentos con la designación de Bonilla, este hombre vinculado al Padul? Hombre, pues estamos muy, muy contentos porque como bien sabéis, Juan Manuel Moreno Bonilla fue también presidente de Nuevas Generaciones, tanto a nivel provincial como regional como nacional y ahí se demuestra la importancia y el valor que desde el Partido Popular se les da a los jóvenes y esa apuesta que hace por su cantera, por llamarlo, por utilizar algún símil que somos nosotros y que estamos siempre trabajando de la mano del Partido Popular con esa esperanza y con esa realidad, como vemos, de en un futuro pues ser los integrantes de la formación política popular. Así hay que hacer las cosas, ¿no, Rafa? Hay que empezar desde abajo, ¿no? Por supuesto que sí, estamos viviendo en un momento en que quizás los jóvenes no se interesan demasiado por la política, pero nosotros siempre transmitimos ese mensaje de la real importancia que tiene el participar, bien sea en una formación o en otra, pero implicarse en la vida política, implicarse en la vida social de sus municipios, de sus provincias, porque es la manera democrática, la manera constitucional de mejorar, de cambiar y de utilizar los canales de gobierno para poder ayudar y ofrecer nuestra impronta en nuestros pueblos, en nuestras ciudades o en cualquier punto. Oye, Rafa, hablo contigo y me vienen a la cabeza nombres y jóvenes de nuestro pueblo como Alicia, Mariola, Andrés, supongo que los conocerás, son la gente joven que trabaja en este pueblo desde el Partido Popular. ¿Qué tienes que decir de ellos? Por supuesto, pues al igual que de ellos es un orgullo tener esos miembros, esos representantes de Nuevas Generaciones en el Padul, todos ellos los que han nombrado, miembros también del Comité Ejecutivo Provincial de Nuevas Generaciones de Granada, y son unos chavales muy apañados, colaboran mucho con nosotros, me consta y podemos palpar que están muy preocupados por su municipio, por los jóvenes de Padul, por cambiar las cosas aquí en Padul, y son unos chicos, para nosotros no puedo decir otra cosa que es un orgullo, porque vuelvo a repetir lo que decíamos antes, el implicarse, el querer dedicarse a la política en estos momentos, es un acto casi de valentía, y por ello estamos muy agradecidos que tanto en el Padul como en todos los municipios de Granada contemos con nuestros presidentes locales de la organización y que se preocupen y trabajen día a día por sus vecinos. Ajá, ¿tú qué tienes que añadir a esto, Pedro? ¿Qué tienes que decir de la gente que os precede, de la juventud, de las nuevas generaciones que están ahí ya trabajando y haciendo cosas? Sí, yo digo exactamente lo que dice Rafa, en esos tiempos es casi heroico dedicarse a la política y sobre todo si eres joven, pero yo creo que tampoco hay que decir muchas veces, como la gente dice, que la gente joven nos implica en política, depende del joven. Yo creo que aquí en Padul sí que tenemos una base buena, una buena cantera, tenemos chavales jóvenes, esos que ha citado y muchos más que están ahí detrás, dando el callo y si acaso, si tengo que estar orgulloso de algo en el Partido Popular de Padul es de nuestras nuevas generaciones, que tiene incluso más empujo que nosotros y son casi los que nos van empujando desde atrás y nos van empujando hacia delante para que tomemos activas políticas o hagamos actuaciones o cualquier cosa, o sea que la cantera es buena y lo que viene detrás es mucho mejor todavía. Muy bien, pues nada, precisamente hoy Rafa Caracuel, que es presidente provincial de Nuevas Generaciones del Partido Popular, que hoy nos visita y está aquí en la radio, viene con datos acerca de las campañas de empleo. Rafa, que pueden servirle y pueden ayudar a esos jóvenes que buscan trabajo, que buscan empleo, que están intentando encontrar su primera oportunidad. Son datos de campaña de la Junta de Andalucía o de la provincia para que, de alguna forma, se les dote de las herramientas que necesitan para dar ese salto definitivo que es tan necesario, por otro lado, ¿no? Pues sí, Juan Carlos, nuestra principal preocupación es acabar con esa lacra del 67% de desempleo juvenil en Andalucía, más de 10 puntos por encima de la media nacional. Somos la comunidad autónoma que estamos a la cabeza del desempleo juvenil y eso nosotros no lo podemos permitir. Y apelación de lo que decían las campañas de empleo de la Junta de Andalucía, desgraciadamente no estamos nada contentos con ello. Ayer mismo, por la tarde, reconocía el propio consejero, delegado de empleo de la Junta de Andalucía, que su campaña de bono de empleo joven había sido un fracaso. Nosotros ya lo veníamos denunciando por varios foros de que las medidas que estaban tomando no eran eficaces, no iban a atender la realidad de los jóvenes de Granada, de Andalucía y, precisamente, del Padul, que ahora os especificaré los datos de los jóvenes que se han podido beneficiar de este bono de empleo joven, en ese bono de empleo joven de la Junta, que nosotros bautizamos como bono tongo, porque en realidad era un tongo. Tengo aquí en mis manos la respuesta de la Junta de Andalucía, la respuesta del consejero de cuántos jóvenes por municipio se han beneficiado de esto y en Padul no hay ni uno de todos los jóvenes desempleados, ninguno ha podido optar a cobrar, a participar o a beneficiarse de este bono de empleo. Pero esto no es una salvedad con el Padul, es que solo son 16 jóvenes en toda la provincia de Granada, de los 3.700 que nos prometieron, es que es muy duro, 3.700 prometidos y solo 16 ejecutados, 7 hombres y 9 mujeres granadinos menores de 35 años, cuando nuestras cifras de paro están en torno a esa cifra que decía antes, un 67% de desempleo. Pues bien, nosotros creemos que esto hay que cambiarlo, le pedimos, aprovechamos también este altavoz para llegar a los jóvenes de el Padul, para que nos ayuden a hacerle llegar, como ya le hemos hecho en varias ocasiones a la presidenta de la Junta de Andalucía, a la presidenta Susana Díaz, un plan de empleo juvenil serio, eficaz y en el cual se ejecuta el total de lo presupuestado. Nosotros, con esta lacra, no estamos para que jueguen con nosotros. Nosotros no podemos permitir que se nos venda humo porque se está jugando con la propia ilusión de los granadinos. Y aquí están los hechos que no los digo yo, que son los datos de la Junta de Andalucía de lo que han realizado. Por contraposición, no quiero, Juan Carlos, tampoco, como bien has dicho, desilusionar a los paduleños y a las paduleñas. Vemos como sí hay un plan de empleo y emprendimiento juvenil lanzado desde el gobierno central, desde el gobierno del Partido Popular en el gobierno de la nación, en el cual, de los 170.000 jóvenes que ya se han beneficiado en toda España, Andalucía tiene 32.000. 32.000 es la comunidad autónoma en la que más jóvenes han podido beneficiarse de este plan de empleo y emprendimiento joven. Un plan que ya conoceréis porque también llevamos vendiéndolo por todos los puntos de la provincia desde el mes de mayo que se puso en marcha con el fin de que puedan acogerse y todavía lo pueden seguir haciendo todos los menores de 35 años. Hay cientos de medidas, como esa tarifa plana que conocíamos de los 100 euros, esas bonificaciones fiscales, esa posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo total para un nuevo emprendimiento y, como todo ello, tampoco quiero desgastar. Pero sí me pongo a disposición de todos los jóvenes de Padul para reunirme con ellos en cualquier foro, en cualquier ámbito en que ellos lo necesiten, o se vean también abrirle nuestra organización a ellos para ayudarles a mejorar esta situación, algo que para nosotros es lo primordial. Porque a los jóvenes nos preocupa el tener un trabajo, así como nos preocupa sobre todo nuestra educación y este trabajo son las dos puntales en que nosotros nos centramos. Y todo ello nos gusta abrirnos las puertas a la vida, al poder acceder a una vivienda digna y al poder desarrollarnos como jóvenes que somos. Y por ello le pedimos a las instituciones, hay algunas que ya lo están haciendo, que no nos están dando la espalda como lo está haciendo la Junta, a la que le pedimos realmente que apueste por nosotros y que nos ayude a salir de esta situación. Muy bien, Pedro. Vosotros que estáis en contacto con todos los grupos sociales, con todas las generaciones del pueblo, ¿qué habéis determinado? ¿La gente joven de Padul es una gente que está preparada? ¿Es una gente, por otro lado, que los años pasados estuvo trabajando en la construcción? ¿Hay algunos que han decidido irse a Alemania, a Inglaterra? ¿Cómo está la juventud en Padul? Pues hay un poco de todo. Hay parte de lo que tú estás diciendo, que es cierto, gente que cuando en el boom de la construcción dejó sus estudios para meterse a trabajar en la construcción porque daban unos sueldos bastante altos y ahora, con la caída de la construcción, resulta que, claro, se han visto que ahora no tienen trabajo y esos estudios que tenían que haber realizado en su momento pues no lo han hecho. Pero yo creo que nunca es tarde y todo ese proceso de reciclaje que se puede iniciar pues están ahí y hay posibilidades, ya no solamente a nivel de partido, sino a nivel general, pues existen muchas posibilidades para que esa gente se prepare sofradamente y pueda acceder a puestos de trabajo. Después también tenemos otra generación, otra parte de esa generación joven, que está sobradamente, incluso excesivamente preparada para todo esto. Entonces, yo creo que lo que hace falta es que no cunda el desánimo, animar a la gente que se tire hacia adelante, que se anime, que hay posibilidades, que hay caminos, que hay rutas, que hay muchas posibilidades dentro de todo este tipo de itinerarios que marcamos los partidos políticos, los ayuntamientos y las instituciones públicas, pues para que el que tenga un interés en poder echarse hacia adelante, pues lo pueda hacer. O sea, yo creo que es un poco como lo que siempre hablamos, no quedarte en tu casa sentado en el sillón esperando a que te llegue el puesto de trabajo porque va a ser muy difícil. Hay que salir a la calle, hay que buscarlo, hay que prepararlo y hay que hacer un poco una búsqueda y prepararse para ello. Muy bien. Rafa, ¿qué mensaje tienes para los jóvenes del Padul que nos están escuchando ahora mismo? Bueno, pues nosotros siempre queremos transmitir un mensaje de ilusión, un mensaje de optimismo, porque la situación es verdad que es muy poco a poco y queda muchísimo por hacer, somos realistas, pero la situación está cambiando, se está mejorando nosotros, como bien has dicho, que estamos en el día a día con diferentes sectores sociales de toda la provincia, vemos cómo algo se está cambiando, cómo la situación, esa crisis que así mencionábamos tiempo atrás, se está revirtiendo, se está arreglando muy poco a poco, pero ya se está viendo la luz al final del túnel, se está cogiendo la senda del buen camino y ellos son el motor principal, los jóvenes de Padul, los jóvenes de todos los municipios de Granada, de Andalucía y de toda España, somos los que vamos a realizar ese cambio, somos el motor de empuje, somos la fuerza y que utilicen su ilusión, como bien decía Pedro, que le animamos a que salgan de su casa, a que sigan formándose, nunca por mucha formación. Va a ser malo, que inviertan su tiempo en todos los cursos de formación que se ofrecen, estudios, bien universitarios, bien por instituto de formación profesional, que estén preparados porque el empleo se está luchando por él y el empleo va a llegar, que salgan, que lo busquen, que tengan ideas, que tengan ilusión, que intenten emprender, que lleguen con una impronta, que no se queden anclados en esos trabajos tradicionales, porque quizás hoy por hoy están con menos posibilidades de ofrecer puestos de trabajo, pero sí hay muchas otras posibilidades de innovación y muchos sectores en los cuales se pueden integrar, se pueden formarse para ser parte de ellos. Y vuelvo a reiterarme, que tengan ilusión, que tengan confianza, que se está trabajando por ellos y que ellos, junto con nosotros, pues vamos a salir de esta situación que no nos gusta nada. Oye, Rafa, de cara a las europeas, me da la impresión de que los jóvenes son los que tienen más claro que somos también Europa, ¿no? Hombre, por supuesto que somos Europa. Simplemente queda por ver a nivel legislativo cómo más del 70% de la influencia viene desde arriba, viene desde Europa. Nosotros en España debemos ser un referente para Europa y Europa para nosotros. Yo creo que nos sentimos totalmente, al igual que andaluces o españoles, nos sentimos europeos, nos sentimos integrados en esta comunidad económica europea y por ello les invitamos a que participen, a que sean activos en política, independientemente de su ideología. Nosotros queremos que todos los jóvenes sean escuchados desde todos los altavoces y medios que tienen a su alcance y que luchen por eso, que luchen por esa Europa, por esa Europa que a nosotros es la que nos está ayudando en cierta medida y nosotros, de igual modo, estamos recíprocamente ayudando a formar esa gran comunidad. Muy bien. Hoy ha estado con nosotros Rafa Caracuel, presidente provincial de Nuevas Generaciones. Pedro, este ha sido solo el principio, porque a partir de ahora vamos a establecer una forma en la que, de alguna forma continua, vais a tener aquí presencia, porque hay muchas cosas de las que hablar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el PADU lo exige y nuestra gente así nos lo pide, que demos información veraz, que demos información con datos, que demos una información que sea contrastable y no tanto un poco la propaganda que muchas veces se nos vierte desde los medios. Entonces, la idea del Partido Popular es a partir de ahora tener un pequeño espacio semanal donde yo o cualquier persona que tenga algún tema importante que contar sobre un tema de interés, pues va a venir aquí a hacerlo. En caso de que no sea así, pues que aquí tenemos a Carmen Lidia Reyes, que es nuestra coordinadora provincial, que es la que va a llevar el tema del PADUL para ayudarnos a gestionar todo lo que son las políticas activas del Partido Popular. Y aquí estaremos, siempre que lo dispongan la radio municipal, lo quieran los paduleños. Y también estamos abiertos a que cualquier paduleño que tenga alguna pregunta, pues simplemente la haga llegar a esta radio municipal y nosotros, a lo largo de esta semana que vamos a estar en contacto con los paduleños, intentaremos responder a esas cuestiones que nos hagan los paduleños e intentaremos buscarle soluciones a los problemas. Muy bien, pues precisamente Carmen Lidia, coordinadora provincial, está aquí hoy con nosotros. Carmen, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar saludar a todos los paduleños y agradecerle a la radio del PADUL que nos permita entrar en su casa para dirigirnos a todo el municipio. Bueno, pues como ya ha dicho Pedro, desde el Partido Popular de Granada queremos estar cerca de todos los municipios de nuestra provincia, también del municipio del PADUL y pues aprovechando que PADUL contaba con esta magnífica radio local y que vosotros pues muy amablemente nos habéis permitido, digo de nuevo, entrar en vuestra casa, pues queremos estar aquí todas las semanas, el día que vosotros nos digáis, para poder estar en contacto directo con los vecinos del PADUL, contarle, bueno, pues los mensajes que nosotros queremos que conozcan en bien de todos los vecinos y hoy ha sido Rafa Caracuel. Yo creo que hemos empezado este tándem de entrevistas pues de una magnífica manera, ¿no?, transmitiendo a nuestros jóvenes y a los jóvenes del PADUL pues unos mensajes que creemos que son importantes para ellos y todas las semanas, si nos lo permitís, pues estaremos aquí para contar lo que los vecinos del PADUL quieran escuchar y para aclarar aquellas cuestiones que, como bien ha dicho Pedro, los vecinos del PADUL pues nos puedan plantear y nosotros podamos colaborar, pero yo creo que esto debe de ser una colaboración entre todos por el bien de nuestra provincia y por el bien del PADUL. Muy bien, por supuesto, porque la gente tiene ganas de escuchar sobre todo a personas que hablen de las cosas nuestras, de las cosas que nos interesan y sobre todo en estos tiempos tan complicados. Rafa, te vamos a permitir a ti que cierres este programa porque hoy tú has sido el protagonista, la gente joven, el empleo tan necesario, así que adelante. Bueno, pues Juan Carlos, muchas gracias y a Pedro y a Lidia por invitarnos. Yo quiero terminar pues con eso agradeciendo y poniéndome a disposición de todos los jóvenes del PADUL y también a disposición, como bien lo saben, de todos los jóvenes de Granada. Y quiero pues eso que el optimismo sea la clave, que el empleo juvenil en Andalucía se vaya disminuyendo esas cifras, que no siga un aumento, que coja la tendencia que en el resto de España está bajando el desempleo, que no queremos seguir siendo los últimos y espero y así confío que seamos escuchados y que desde la Junta de Andalucía nos ayuden a revertir esta situación y la próxima vez que tengáis a bien invitarnos a vuestra casa, pues vengamos con muchos mejores datos, con todavía más jóvenes que hayan encontrado empleo y continuar en esa línea de buena gestión. Sin más, por favor... Gracias.